¡Vamos a correr! ¡Tengo un cinturón! ¡Y al piso va! ¡Va a salir! ¡Tengo un cinturón! ¡Tengo un cinturón! ¡Y al piso va! ¡Va a salir! ¡Mierda tengo un cinturón! ¡Para un barrio! ¡Para un barrio! ¡Para pasar la gente! ¡Vamos a salir! ¡No sólo es eso! ¡Duración o bien calor! ¡No puedo estar mejor! Sub, 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 alentro, está como conmigo, calomo a parraga Va a bailar y caliente, yo a mi de fuera No sabores, eso, tu gracia roguen, cuando no puedes dar mejor Suba, sube, súbe, 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 súbe Pájala y vuelve abajo, pásala, suéltala, cátela y vuelve todo lo que tienes ahí Sigue, fíjala, sí, que se paria y no tiene fin Así va a brincar, la canasta, la suela, sube esa tela Así que me paso que vos, suena la rumba afuera Que hay mucha fe, no, no, no Oye, yo, arriba de nada, va a ser caído Oye, yo, arriba de nada, va a ser caído Oye, yo, arriba de nada, va a ser caído ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!